El féretro de Monseñor Fernando Sáenz Lacalle fue trasladado a Catedral Metropolitana de San Salvador, donde fue su casa por largo tiempo, mientras fue arzobispo en 1995 hasta 2009. Allí, con su fotografía y arreglos florales que llevaron los fieles al pie del altar, le rezaron el responso. Señor que en la cruz venciste la muerte y nos diste la vida. Concede el descanso a tiempo. Señor que has de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Concede el descanso a tiempo. El Señor ha querido que Monseñor Fernando Sáenz celebre su Pascua unido a Cristo. Ha viajado al cielo, a la casa del Padre. Y nosotros lo acompañamos con nuestra oración. Fieles que compartieron con él conocieron de cerca su servicio religioso, su compromiso y vocación sacerdotal. Hablan de cómo lo recuerdan cuando estuvo al frente de Catedral. Fue un buen arzobispo, ¿verdad? Y dio un buen testimonio. Palabras de él es pues que la reconciliación con las personas, ser más humanos nosotros, ser caritativos, ser este, bueno, hacer lo mejor que podamos hacer. Bueno, yo recuerdo que cuando éramos bien jóvenes, Monseñor Sáenz era el que andaba con todos nosotros subiendo volcanes y era el más entusiasta en las excursiones. O sea, lo recuerdo con mucho cariño. El arzobispado ha pedido a los católicos que se unan en oración suplicando a Dios por Monseñor Lacalle, que lo reciba en su reino y le dé el premio de los justos y de los santos. Además, solicitaron a los sacerdotes del país que celebren novenario de misas en sus parroquias. El cardenal Gregorio Rosa Chávez lo recuerda como un hombre espiritual. Un legado muy grande nos ha dejado, un hombre profundamente mariano, un gran devoto a la santidad, a la santísima eucaristía y un gran organizador. Permanecerá en Capilla Ardiente en oración en los próximos tres días en horario de 7 de la mañana a 6 de la tarde, para quien quiera acompañar. Durante el día, sacerdotes oficiarán misas y la eucaristía de cuerpo presente será el lunes 2 de mayo a las 10 de la mañana para darle cristiana sepultura en la cripta de Catedral. Con imágenes de Roberto Linares, para El Noticiero, Lidia Magaña. Gracias por ver el video.